Oye Holly, Soprano, Elías, vamos a meterle a esto, dale, que por ahí ando una chica comentando de que yo soy malo y que la hago cumplir y que las amigas le dicen lo mismo, pero yo la quiero, así que escribí esta cancioncita y dice así. Hey, ¿cómo te va? Sé que tú también te sientes igual y no quieres pelear más, pero tú tienes que hacerme caso a mí, que no puedo vivir sin ti y no le creas a tu amiga. Y no me tengas miedo de que yo soy malo, capa, monjeriego, pero no un motro y no le creas más, lo que coma el de ella. Y no me tengas miedo de que yo soy malo, capa, monjeriego, pero no un motro y no le creas más, lo que coma el de ella. Ya estoy claro que es lo que te pasa, que te han contado cosas insensatas, te dañan la mente y a mí me dejan mal, de verdad que yo no voy a chular. No tengo la culpa de que tus siete amigas quieran conmigo y yo no les des figa, pero te soy sincero, yo a ti te quiero y frente a eso el caso ya lo cierro. Hey, ¿cómo te va? Sé que tú también te sientes igual y no quieres pelear más, pero tú tienes que hacerme caso a mí, que no puedo vivir sin ti y no le creas a tu amiga. Y no me tengas miedo de que yo soy malo, capa, monjeriego, pero no un motro y no le creas más, lo que coma el de ella. Y no me tengas miedo de que yo soy malo, capa, monjeriego, pero no un motro y no le creas más, lo que coma el de ella. Ok, baby, tranquila que lo mío es otra cosa, siempre ando quillao y la mujer anda loca, ando con libre cat, arriba la murana, siempre que salgo ready si entro por tu ventana. Es pa' robarte un beso y dormir en tu peto, hablándote de amor si te canto una canción, pero siempre me sale con el cuentito y eso, de que soy mujeriego y ella no está pa' eso. Ey, ¿cómo te va? Sé que tú también te sientes igual y no quieres pelear más, pero tú tienes que hacerme caso a mí, que no puedo vivir sin ti y no le creas a tu amiga. Y no me tengas miedo de que yo soy malo, capa, monjeriego, pero no un motro y no le creas más, lo que coma el de ella. Y no me tengas miedo de que yo soy malo, capa, monjeriego, pero no un motro y no le creas más, lo que coma el de ella. Oye, ya tú sabes quién es, Smith, la fucking boss, el novato más pesado, hoy tengo ganas de buscar así que van a tener que escuchar. Ey, ¿cómo te va? Sé que tú también te sientes igual y no quieres pelear más, pero tú tienes que hacerme caso a mí, que no puedo vivir sin ti. Y no le creas esto a mi gana. Ok, 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 páramo eso de ahí. Hoy ando con los panas míos, Elias de Crazy Beat, Soprano de Hollywood. Oye, ya estoy cansado de decir mi nombre, así que tú ya lo sabes, quién es, la fucking boss, Smith, el novato más pesado. Oh, yeah, oye Galvez, vamos a romper el internet con esta, la hermandad del reggaeton, reggaeton promotion. Oye, y pa' dejarte claro, yo estoy firmado con mis fanáticos, sin compañía. Esto va directamente desde mi casa.